Bueno, Manuel Díez Tepach, Director de Protección Civil Municipal, ya el mes de sembrino y ahora los operativos para detectar artefactos explosivos que no se presenta algún percance, ¿ya se están dando los operativos? Sí, claro que sí, quiero decirte que por indicación del Presidente Municipal, el licenciado Josabeth Cadena González, y con la preocupación de que este mes es sumamente riesgoso por la utilización de artefactos explosivos, ya que como tradicionalmente se lleva a cabo la quema de cohetes aquí en lo que es este municipio, como en otros lugares del país, pero se están llevando a cabo operativos especiales para de alguna manera determinar que no existan riesgos fuertes a la población. Quiero decirte que aquí en Santiago Tuxla hay un grupo de personas a los cuales les fue revalidado un permiso de venta y almacenamiento de explosivos, que es el oficio número 178, que ampara aproximadamente a seis personas, que son los únicos que pueden estar expendiendo este tipo de artefactos. Y en las ubicaciones, como son tres personas de las seis, que van a utilizar vitriñas en lo que es el Puente Victoria, ahí junto a la carretera federal, Santiago Isla, y otros tres que están aquí en la calle Hidalgo, Esquiña y Turbide, en el centro de Santiago Tuxla. ¿Qué sanciones se meditan aquellos que no cuenten con este permiso y si en el mercado municipal ya se revisaron estos operativos? En el mercado municipal lo estamos revisando constantemente, estamos en coordinación con la policía municipal, con otras dependencias de seguridad pública, para que de alguna manera detectar donde haya venta clandestina de estos artefactos, inmediatamente dar aviso al primer batallón de infantería con sede de San Andrés Tuxla, para que se lleve a cabo el decomiso inmediato. ¿Algún teléfono donde denunciar, dado que se dé esta venta clandestina? Ah, claro que sí, estamos ahí en el 066 del programa del gobierno del estado, el centro de emergencias, y además estamos aquí en el 94703127108 de la Dirección de Protección Civil. ¿No hay percance hasta el momento por esta situación, no? Hasta el momento no hay percance por esta situación, se le está dando un monitoreo constante, estamos dando permanente vigilancia a esta venta de cohetes. Ok, muy amable. Gracias.